¡Ah! ¡Eres tú, Denise! ¡Qué sorpresa! ¡Hoy estamos de festejo! ¿Quieres saber por qué? Porque hoy es tu cumpleaños, así que puedes pedir un deseo. ¡Ya tenemos todo listo para que tu día sea inolvidable! ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Denise! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga cumpliendo! ¡Hace el año feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! Todo con las palmas! ¡Ete! 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 ¡Qué! ¡Ete! ¡Ete! ¡Ete!' Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños 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 Feliz Eso Muy bien Todos con las palmas Que nos cumpla Feliz Que nos vuelva a cumplir Que nos siga tu viento Haga el año de ti Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños 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 Feliz Eso Muy bien Todos con las palmas Atención ¿Están todos listos chiquitines? Abróchense los cinturones porque vamos a despegar En 5 4 3 2 1 ¡Comenzamos! ¿Están listos chicos? Sí capitán estamos listos No los escucho Sí capitán estamos listos ¿Están listos? 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 ¡Buenolands vas a ver! ¡Pero! 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!